Y si yo digo primero de mayo Dios sube los, vamos con todos Conto, conto, conto Dios sube los, vamos con todos Es mi pueblo que sigue adelante Dios sube los, vamos con todos Vamos con todos, vamos con todos Dios sube los, vamos con todos ¡Súbelo! Dale pa' arriba mi gente bonita que Viste lo que te dije